Me llevarás en ti como las sombras ¿Qué tienes en las tardes los tocanos? ¿Cómo llevan las rosas tus espinas? ¿Cómo los sufrimientos llevan llanto? Me llevarás en ti aunque no quieras Aunque pasen los días y los años Aunque para olvidarme me maldita Nunca podrás negar que me has querido Tampoco has de negar que te hago falta Jamás podrás borrarme de tu vida Porque me llevarás unido a tu recuerdo Como la luz del sol Como el agua y el viento Porque me llevarás unido a tu recuerdo Aunque para olvidarme me maldita Aunque para olvidarme me maldita Nunca podrás negar que me has querido Tampoco has de negar que te hago falta Jamás podrás borrarme de tu vida Porque me llevarás unido a tu recuerdo Porque me llevarás unido a tu recuerdo Como la luz del sol Como el agua y el viento Porque me llevarás unido a tu recuerdo No, 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 no esperando tu amor, mejor viviré hoy no podré olvidarte, qué culpa tiene dejó el corazón. Si se pudiera borrar con las manos tantos recuerdos de la juventud, nunca tendríamos que llorar ya viejo las consecuencias de la ingratitud. ¿Por qué tendremos que llevar a cueca la cruz pesada de la ingratitud, como castigo por haber amado el amor bueno que previsto Jesús? Por eso y eso como aquellos libros que se envejecieron sin hallar lección, paso a paso va a ir por mi camino, positando bajo mi triste canción. Me volví viejo de tanto esperarte, me volví viejo esperando tu amor, me volví viejo de tanto esperarte, me volví viejo de tanto esperarte, me volví viejo esperando tu amor, me volví viejo y no podré olvidarte, qué culpa tiene dejó el corazón. Si se pudiera borrar con las manos tantos recuerdos de la juventud, nunca tendríamos que llorar ya viejo las consecuencias de la ingratitud. ¿Por qué tendremos que llevar a cueca la cruz pesada de la ingratitud, como castigo por haber amado el amor bueno que previsto Jesús? Por eso hoy viejo como aquellos libros que se envejecieron sin hallar lección, que se envejecieron sin hallar lección, me volví viejo de tanto esperarte, me volví viejo esperando tu amor, me volví viejo de tanto esperarte, me volví viejo esperando tu amor, me volví viejo y no podré olvidarte, para qué culparnos de sol. Al corazón. Amén. 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 Y en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los ciudades. Provincia de Santa Fe, así nací nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor de mar que estoy muriendo, amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Como una que querrante, la campiña va flotando, el eco pago de mi canto, recordando a aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcorrido, es mercedita, la leyenda que hoy faltita, mi nostálgica canción, así nací nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor de mar que estoy muriendo, fue, amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. ¡Gracias! 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 Los placeres en la vida hacen que olvide el dolor! Así quiero conservar la pena que existe en mi ser. Rosando el jardín más bello De la mar, las perlas, todo te ofrecí Oh mujer, porque pagaste mal Arrebataste mi felicidad Siento que sepa la vida Y la fe es perdida ante tu crueldad Donde quiera que te encuentres Y yo sé que te priendo por mí estarás Otro amor tan puro y limpio Jamás en la vida como el vivo hackearás Después mujer, de haber sufrido tanto Encontrarás difícil Dilo en mi corazón Encontrarás difícil Dilo en mi corazón Vengo a entregarte a ti mi serenata de amor En la que he puesto mi inspiración Vengo a decirte cosas al oído que yo Que yo he sentido con emoción Vengo a entregarte un poco mis tristezas Lo que son las pecas de un corazón Que vive de ti enamorado Y apasionado por tu calor Recuérdame siempre en tu vida No me olvides en mi cantar En noches de infierno o de verano Es el profano de tu soñar Que viene con estas notas A dedicarte este cantar Vengo a entregarte a ti mi serenata de amor En la que he puesto mi inspiración Vengo a entregarte a ti mi serenata de amor Vengo a decirte cosas al oído Vengo a entregarte a ti mi serenata de amor Vengo a entregarte a ti mi serenata de amor Que ya no alegra Entre polvo de sueños y de ilusiones Brotan en tu vecino mis flores negras Ellas son el recuerdo de aquellas horas En que presa en mis brazos Te adormecía Mientras yo suspiraba por las auroras De tus ojos auroras Que no eran mías Ellas son mis queridos capullosellos Los intensos dolores Los intensos dolores Que en mis entrañas Sepultan sus raíces Sepultan sus raíces De tus ojos Que te ofrezco de aquellas flores Flores son frías 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 la mía y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver hoy que en mi vida tan solo queda tu recuerdo siento en mis labios tus besos dulces como miel tu cabellera sedosa acaricia mi sueño mi estrella amante el suave contacto que me da tu piel mi corazón en tinieblas me busca con ansias rezo tu nombre para que tu vuelvas a mi porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días y al llegar la aurora me encuentras llorando mis noches sin ti hoy que en mi vida tan solo queda tu recuerdo siento en mis labios tus besos dulces como miel dulces como miel tu cabellera sedosa acaricia mi sueño mi estrella amante el suave contacto que me da tu piel mi corazón en tinieblas me busca con ansias rezo tu nombre rezo tu nombre para que tu vuelvas a mi porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días y al llegar la aurora me encuentras llorando mis noches sin ti el cielo me envuelve ¿Por qué, si tanto te amé, tú te vas de mí? ¿Por qué, si te di mi fe, me dejas sin ti? ¿Por qué, si fui tan feliz, muy cerca de ti, te vas dejándome así, con mi soledad? Jamás podré comprender qué tan gran querer, fue cual un sueño irreal que no existe más. Puede que te arrepientas y mi llanto presientas, cuando sin esperanza llores por mí. Puede que te arrepientas y mi llanto presientas, pero ya no estaré muy cerca de ti. Puede que te arrepientas y mi llanto presientas, pero ya no estaré muy cerca de ti. ¡Gracias! 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 Amarte no es tan fácil no todo es de color rosa las palabras nos destrozan los silencios pueden parar y es que a pesar de todo somos dos seres distintos que no amamos o instintos Mi queremos soledad, parece tan sencillo, amarte siempre, son tantos los encantos que tú posees. Pero también las rosas tienen espinas, y en aguas mansas hay remolinos y filo en el cristal, la suave brisa que me acaricia se vuelve un huracán. No es tan fácil amarte, no es tan fácil. Yo consagré todo mi ser a aquella amada, y mi energía dediqué solo a su amor. Pero una noche sin querer, ni cara a cara, de otra boca la besaba con ardor. Y yo les juro que no sé lo que pasaba, en el momento de matar perdí el valor. Ese ser a quien yo tanto idolatraba, en el fango para siempre se perdió. Porque llores, no me digan cobarde, es que a veces los hombres perdemos la razón. Cuando vemos que la última esperanza se pierde para siempre, nos sangra el corazón. Y si la historia de mi amor se terminara, esa maldita que al dolor me consagró, Hoy quien quiera por placer puede besarla, sin embargo todos pueden menos yo. Y si mi historia fue a tal punto que al buscarla, pero después que aquel canalla la burló, y al instante por no ver golpeé la cara, fue otro beso la respuesta a mi dolor. Porque lloré, no me digan cobarde, es que a veces los hombres perdemos la razón. Cuando vemos al ser que idolatramos, en brazos de otra amante se achanta el corazón. Me estoy acostumbrando a no mirarte, Me estoy acostumbrando a no mirarte, Ya no te necesito, tú ya no me haces falta, Que bien se estás solito, que bien se vive así, Me estoy acostumbrando a no mirarte, Me estoy acostumbrando a estar sin ti. Que la vio maldecido, ¿Por qué quieren dañarme? Si yo sin ti me muero, ¿Mi vida dónde está? No me toquen ese vals porque me matan, Ella me lo cantaba, Como ella nadie más. Si paso por Florida, te recuerdo, Si paso por la valle, me es igual, Que si estoy en Corrientes, Que si estoy en Palermo, Por todo Buenos Aires, Conmigo siempre estás, Que voy a acostumbrarme a no mirarte, Que voy a acostumbrarme, Dios que va. Que labios maldecidos, ¿Por qué quieren dañarme? Si yo sin ti me muero, ¿Mi vida dónde está? No me toquen ese vals porque me matan, Ella me lo cantaba, Como ella nadie más. El labio, Tu linda cabellera, Y estrella en otro abrazo, Tu talla encantador. Gracias, Odíame por piedad, yo te lo piso Odíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rincón quiere menos que el olvido Odíame por piedad, yo te lo piso Odíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rincón quiere menos que el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencido Que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo te odias, lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo te odias, lo querido Que vale más, yo humilde y orgullosa O vale más, tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Que vale más, yo humilde y orgullosa O vale más, tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Piensa que en el fondo de la fosa En presente de acuerdo a la fosa Que tan solo te odias, lo querido No vuelvas a decir jamás que ha triunfado en Navidad En cosas de fortuna o en cosas del amor O el que se apuestas una vez y pierdes la partida O juegas la ruleta y esos cuentas los ganan a soropel Si apuestas al amor, cuántas traiciones Cuántas tristezas, cuánto desengaño Te quedan cuando el amor se aleja Como en las noches negras, sin luna y sin estrella Amigo, cuánto tienes, cuánto vales Principio de la actual filosofía Amigo, no arriesgues la partida Tomemos este trago, brindemos por la vida Brindemos por la vida, pues todo es aoropel Brindemos por la vida, pues todo es aoropel Si apuestas al amor, cuántas traiciones Cuántas tristezas, cuántos desengaños Te quedan, te quedan, cuando el amor se aleja Como en las noches negras, sin luna y sin estrella Amigo, cuánto tienes, cuánto vales Principio de la actual filosofía Amigo, no arriesgues la partida Tomemos este trago, brindemos por la vida Brindemos por la vida, pues todo es aoropel Pase lo que pase en los buenos días o en los malos tiempos Pase lo que pase en las alegrías o en los sufrimientos Te estar queriendo, amor mío Del mismo modo como siempre te he querido Todas las mañanas cuando me despierto al Señor le pido Que me dé la dicha de tenerte siempre al ladito mío Porque tú también me estás queriendo Del mismo modo como yo lo estoy haciendo Cuando dos se quieren y en verdad se aman Se ilumina el mundo y una fuerza extraña Reconforta el alma Cuando dos se quieren y en verdad se aman Pase lo que pase en los buenos días o en los malos tiempos Pase lo que pase en las alegrías o en los sufrimientos Te estaré queriendo, amor mío Del mismo modo como siempre te he querido Todas las mañanas cuando me despierto al Señor le pido Que me dé la dicha de tenerte siempre al ladito mío Porque tú también me estás queriendo Del mismo modo como yo lo estoy haciendo Jamás sin esperanza Y dar el corazón con toda el alma Porque siempre llueve a parte Sin haberme comprendido Qué triste es el vivir soñando una ilusión Que nunca a mí vendrá Yo te amé con locura Y te di mi ternura Me burnaste mi vida Sin tener compasión Más nunca olvides Que te he querido Y aunque me hayas herido Me recuerdo siempre Sin sentir rencor Soñé a Que nos quisimos Que nos quisimos Que solo recordar Una quimera Porque siempre yo he de amarte Porque siempre yo he de amarte Sin haberme comprendido Qué triste es el corazón Qué triste es el vivir soñando una ilusión Que nunca me vendrá Yo te amé con locura Y te di mi ternura Me burraste Me burraste en mi vida Sin tener compasión Más nunca olvides Que te he querido Y aunque me hayas herido Siempre te recuerdo Sin sentir rencor Y aunque me hayas herido Siempre te recuerdo Sin sentir Rencor Colombia 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 Tropical Nación Hermana Cartín De nuestra América Del Sur Tú cantas Entre ríos Y montañas Te diga El Cauca Sueña El Sinú Coronan Dos Océanos Tu Frente Tus Selvas Tus Llanuras Tres Y con Mundo El 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 Oh Colombia, el claro fulcor, yo me llevo el amor que en tus playas viví, y te dejo mi fiel corazón. Bailando en empicados y en armen, bebí tu aguardia en pico y membriaje, tus damas son locuras que empeleñan, como el aroma de tu café, soñando entre esas flores que cautivan, Colombia quiero amarte y no partir, no en vano al Medellín de tus orquideas, me arde mi hermano y no a morir, no en vano al Medellín de tus orquideas, me arde mi hermano, vino a morir, y al decirte mi adiós al partir, oh Colombia, el claro fulcor, Corazón, yo me llevo el amor que en tus playas viví, y te dejo mi fiel corazón. Yo me llevo el amor que en tus playas viví, y te dejo mi fiel corazón. Corazón 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 ¿Qué haré yo sin tu amor en este mundo? Si antes de nacer no hubiera muerto No tendría estas penas tan amargas Ni tan triste estuviera padeciendo Ya mi alma hoy no existe Dentro del corazón helado incierto No me mires con ojos apacibles Dejadme padecer que ya estoy muerto No me dejes tan huérfano en el mundo Ni tampoco morir en la venganza Solo te pido un beso de tu boca Y que me dejes de tu amor una esperanza Ya me voy para las fiestas que hay en Mar Bajo Ese pesebre de oro que tanto quiero A visitar los amigos de años pasados Que fueron de adolescencia mis compañeros Me llevo toda la prole para que sepan En donde es la patria chica de sus mayores Pregunten sobre la historia de sus abuelos Y traten la descendencia de sus amores Para que anden por sus calles En medio de viejas casas Hablen con los de su raza Y les coge sus detalles Visiten la vieja escuela En donde estudió su padre Y aquel bello parquecito Donde fue novia la madre Ya me voy para las fiestas que hay en mi pueblo Cuando me voy acercándome siento un niño Me da ganas de llorar porque yo le acuerdo De aquellos que me abrigaron con su cariño Algunos ya se murieron y otros se han ido Tratando de realizar caras y ilusiones Por eso traigo mi parole para que sepan Porque este pueblo me inspira tantas canciones Para que anden por sus calles En medio de viejas casas Hablen con los de su raza Y les coge sus detalles Visiten la vieja escuela En donde estudió su padre Y aquel bello parquecito Donde fue novia la madre Ya me voy para las fiestas que hay en mi pueblo Cuando me voy acercándome siento un niño Me da ganas de llorar porque yo le acuerdo De aquellos que me abrigaron con su cariño Algunos ya se murieron y otros se han ido Tratando de realizar caras y ilusiones Por eso traigo mi parole para que sepan Porque este pueblo me inspira tantas canciones Para que anden por sus calles En medio de viejas casas Hablen con los de su raza Y les coge sus detalles Visiten la vieja escuela En donde estudió su padre Y aquel bello parquecito Donde fue novia la madre En un esfuerzo desesperado por retenerte Grité tu nombre por ti la almohada Deseé mi muerte Y en el silencio de mi aposento Oí tu voz Y tuve que llorar Amargas lágrimas Lloré, mucho lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós Una mañana Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Que más pude yo hacerte mi vida Porque esta soledad Te fuiste sin adiós Te fuiste sin adiós Una mañana Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar ¿Qué más pude yo hacerte mi vida mía? Porque esta soledad Porque esta soledad y este abandono Te fuiste sin adiós Te fuiste sin adiós Te fuiste sin adiós Una mañana Te fuiste sin adiós